Bueno, creo que es conocido el incidente que se produjo el pasado viernes 22 en el preámbulo del acto inaugural de las fiestas, antes de que este se celebrara. Un incidente entre el primer teniente de alcalde de la ciudad y un agente de la policía local. Un incidente desagradable, una conversación subida de tono. Tengo que decir que el primer teniente de alcalde ya ha pedido excusas a la gente en cuestión y, como consecuencia de estos hechos y asumiendo su responsabilidad política, ha presentado este escrito que tengo en mi poder, renunciando a su cargo como primer teniente de alcalde y a la portavocía del grupo y ha puesto a mi disposición su acta como concejal. Acepto su renuncia como primer teniente de alcalde y también como portavoz, pero considero que debe seguir ejerciendo su responsabilidad en las áreas de urbanismo y de hacienda por una razón muy sencilla. Estamos en la recta final de la legislatura, hay proyectos que deben culminarse, el propio concejal ha liderado proyectos trascendentales para la ciudad, como puede ser el plan especial de áreas históricas, que tiene que concluir. Por lo tanto, considero que hacemos mejor servicio a la ciudad, manteniendo al concejal en sus responsabilidades, puesto que ya asume la responsabilidad política, renunciando a la primer tenencia de alcaldía y a la portavocía, hechos que acepto porque es verdad que tenemos que ser ejemplares. Aunque sea tratado de un incidente, de una conversación, como decía antes, subida de tono, es verdad que los responsables públicos tenemos que ser ejemplares. Voy a leerles el escrito, los términos que lo ha presentado para que se den cuenta. Dice así, habiendo cometido por mi parte un error político imperdonable y aun cuando sé que de la denuncia que se ha planteado contra mí no tiene ningún recorrido judicial, sí que es cierto que el primer teniente alcalde de Segovia no puede permitirse cometer errores de este tipo. Entiendo que debo pagar mi coste político, por lo que pongo a tu disposición, como siempre ha estado, mi acta de concejal del Ayuntamiento de Segovia. No obstante, independientemente de la decisión que libremente tomes, renuncio de forma definitiva tanto a la portavocía del Grupo Municipal Socialista como a la primera tenencia de alcaldía. Traslado el escrito en el que está reconociendo que ha cometido un error, un error humano, creo que el coste político está sumido, las excusas a la otra parte implicada están presentadas y ahora seguir trabajando por Segovia que es lo que tenemos que hacer.